Dieciocho al doce, veinte, veintidós Faltan cien minutos y ya no tengo voz El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón Le hablamos al cielo y nos la trajo Dios Tegu Martínez con la veintitrés, la veintitrés Acuña por la banda y no lo ven Justi Romero con la uno tres Recupera la bocha para el diez Como tagláfico tengo tres Veintidós, setenta y ocho, ochenta y seis, ochenta y seis El pase de Lionel para Nahuel, para Nahuel El toro en el Benel rompió la red Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota Ah, y aunque le moleste ahora la escaloneta levanta otra copa Ah, y ahora se nota, la gente en la calle está loca Ah, ya estaba escrito, era pa' Sudamérica y no para Europa Cuando la toca Messi habla el fútbol, el equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeona del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol, el equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeona del mundo Coge en tan fuerte como este abalmada Coge palacio la nueva camada Si esta Lisandro Martínez la contra se para Pa' todo el medio como Dybala Siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul Cuidado con el siete, Rodrigo de Paul Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Di María hizo otro gol Como en el Maracaná, como en Webley y en Qatar Di María hizo otro gol Tenemos un héroe, se llama Julián Julián El hombre araña se llevó el mundial Julián Los sueños del chico las hicieron grandes Pura sangre nueva como el son Fernández Alma de postrero le da pa' adelante El botín queda chico en el pie de un gigante Si el segundo tiempo me pide unos cambios Tenemos a Rodrigo y Pesela Cuando faltaban ganas puse el corazón en juego Como Ángel Correa El tibu tiene la energía de Rulli y Armani Bancando de afuera Que mejor que Montiel para meter el penal Y ganar la tercera El campeón del talaro También di diecinueve Lo intentaron pasar Y dicen que nadie puede Desajusto pa'l mundo Alejandro Paredes Argentina Campeón Está escrito en la pared Pondola Tocame si habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Pondola Tocame si habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Le mandamos cumbia perro Como dijo Escaloni No lo hacen por fama Tampoco por money Mano arriba los cumbieros De zona sur como el cunagüero No importa de donde tiren Si está en el arco el dibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes Tengo a Leonel Y la gente fetejando Mientras el papu baila Y Leo con la tercera Me alegra el alma